En completa normalidad se desarrolló el proceso eleccionario 2013 en nuestra comuna de Cura y el Agüe. A tempranas horas se comenzó a constituir cada una de las mesas, a pesar también de la lentitud de los votantes en nuestra comuna, que fue la tónica del día. Después ya a media mañana comenzó a llegar ya en gran masa los votantes que, por supuesto, llegaron a hacer filas ya. Y yo creo que en Cura y el Agüe la gente dejó para las primeras horas esta votación. Los cuatro locales habilitados en nuestra comuna con 87 mesas, pasadas las 10 de la mañana, ya estaban completamente constituidas. En Cura y el Agüe existe un padrón electoral de 19.900 votantes, de los que solo llegaron 14.600, dando un margen importante de personas que no fueron a sufragar. En los datos anecdóticos también podemos contar de una persona, un adulto, que concurrió a emitir su voto y se encontró con la no grata sorpresa que hay en los registros, aparecía como fallecido. Por supuesto, causando preocupación en esta persona, lo que va a tener que solucionar también en el CERVEL en los próximos días. La otra situación que se vivió fue un hecho lamentable de un desmayo de un vocal de la mesa 35 del local de votación de la Escuela Económico Sur, quien fue derivado hasta el Hospital Provincial Rafael Avario, donde fue atendido por los facultativos médicos, quienes después de un exhaustivo examen, esta persona se encontró en condiciones y volvió a su local de votación para seguir ejerciendo esta labor que había sido asignado. Las distintas mesas en la comuna de Cunahilagüe cerraron pasadas las 22 horas, lo que significa que los candidatos están muy expectantes por los resultados aquí en la comuna. Después de estos conteos de votos, podemos decir que en nuestra comuna de Cunahilagüe, en relación a los senadores, la sorpresa fue Felipe Arbó, que sacó la mayoría, y manteniéndose el senador RN, Víctor Pérez Varela. En relación a los diputados, ellos continúan los mismos por otro periodo de cuatro años. En relación a los consejeros regionales, los tres que obtuvieron mayoría en nuestra provincia, Flor Vais, Aymale Benítez y Lautaro Melita. La comuna hoy día amaneció en completa normalidad y todos expectantes y a la espera de lo que significará estas próximas elecciones del 15 de diciembre, en que se medirán los presidenciales Michelle Bachelet y Evelyn Matei.